La información, Pablo, buenas tardes. Así es, Paco, aquí en la cuadra 15 de la avenida Los Alizos ingresaron durante la noche dos delincuentes para robar en este local. Estamos con Gerardo, quien con mucho esfuerzo emprendió este local, este Restobar, y ahora es víctima de la delincuencia. Gerardo, coméntanos, ¿a cuánto asciende el robo? Bueno, el cálculo que le tenemos a lo que se han llevado es de entre 10 mil a 15 mil soles. Entre lo que es dos televisores, los dos parlantes, la tablet, los teléfonos celulares del restaurante. Y por el momento no hemos sabido más que se llevan, hasta que revisemos todo. Ahora, Paco, como ven en las cámaras de seguridad, ellos ingresaron, como nos contaba Gerardo, también ingresaron, forzaron aquí esta cerradura, que había un candado con esta cadena, ¿verdad? Que está aquí en el piso, como pueden apreciar. Luego que forzaron y rompieron la cadena, también vinieron por aquí, que también estaba con un sistema de seguridad, un candado. Fácilmente lo abrieron y luego ingresaron por acá, ¿verdad? Y aquí pueden observar cómo, incluso, este es un material como una especie de cartón que lo abrieron, ¿no? Sí, aquí metieron la mano, rompieron todo, pueden meter la mano y poder abrir la cerradura. De ahí ingresaron a lo que es la parte del restaurante. Paco, vamos a observar aquí el local, este es un local que abre a partir de las 3 de la tarde, que es un negocio de comida también, tiene una tarta variada, y que personas venían acá, incluso están sospechando de que estos madrones podrían haber venido consumir antes. Sí, por lo que se nota es de la zona, porque vinieron creo que a comer, cosas así, porque para poder ver cómo abrir las puertas, a qué hora abrimos, a qué hora cerramos. Y entre los videos se nota que cuando se llevan el primer televisor, cosas así, después vuelven otra vez, y en ese tiempo que hace, es como de 5 a 10 minutos. Eso significa que desde por aquí cerca. Perfecto, Paco, esta es la información que tenemos aquí, ¿alguna consulta? Sí, Pablo, quería preguntarle a tu entrevistado, ¿cuál es la situación en la vigilancia en las calles? Es decir, ¿hay patrullaje constante del serenazo, por lo menos de la comisaría del sector? ¿Algo que le dé algún tipo de garantía a los vecinos de la zona? Bueno, hicimos lo que era una denuncia, porque el policía pasó y nos llamó, y de ahí hicieron una denuncia con nosotros aquí, y no es que no me quedé aquí encima, a ver qué podía solucionarnos. Y aparte de la denuncia de vigilancia aquí en esta zona, porque hay muchos negocios, mucho aquí cerca también. Para la cantidad de vigilancia que hay, no hay vigilancia, porque es muy poco. Y hay vigilancia. Perfecto. Este es el testimonio de Gerardo, quien ha sido víctima, saliendo por su puerta. Puedes ver un poco la situación aquí, y es que ellos han aprovechado la noche, se han llevado los televisores, dos televisores. Parlantes grandes. Eran grandes porque la parte de atrás, donde estaba el televisor más grande, el parlante más grande, era porque era la zona de Caradoque. Y el otro parlante grande, iba en el salón grande, para que saliera el sonido, lo que era hacia la calle y en el salón. Perfecto. Le agradecemos a Gerardo, desde aquí, desde su local, qué brutal en la avenida Los Olivos, quien lamentablemente ha sido víctima de esta ola de delincuentes que vivimos en la capital. Paco, regreso contigo en estudio. Gracias, Pablo, por la información. Tenemos ahora...